Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de biología. Les saluda Yairis Camargo y durante esta sesión desarrollaremos algunas de las funciones orgánicas que hacen parte de las temáticas vistas en el componente organístico. Recordemos que este componente abarca todas las temáticas relacionadas con las funciones vitales de los seres vivos. Iniciaré yo hablando acerca de dos procesos importantes como son el proceso de fotosíntesis y respiración celular. Antes de iniciar quisiera recordar estos términos que son muy utilizados y que vamos a estar utilizando muchísimo durante este bloque y es el tema del metabolismo y sus variables como anabolismo y catabolismo. El metabolismo hace referencia a todas las reacciones bioquímicas, químicas biológicas de tipo enzimático que se dan a nivel celular en los seres vivos. El anabolismo se caracteriza porque hay una liberación de energía y el catabolismo se caracteriza porque hay necesidad de implementar energía en el sistema. Esto quiere decir que si empezamos a comparar desde ahora estos procesos serían antagónicos. Mientras que uno libera, el otro necesita o implementa energía en el sistema. Por lo tanto, podemos decir que el anabolismo es contrario al catabolismo y el catabolismo contrario al anabolismo. Si seguimos viendo las características, encontramos que en el anabolismo hay degradación enzimática. Cuando hablamos de degradar, hace referencia a un proceso en donde partimos de algo complejo a algo grande y terminamos luego de la reacción con algo un poco más menudo, más pequeño, más manejable. Mientras que en el catabolismo no hay degradación, sino síntesis. Degradación es sinónimo como de desarmar, desmenuzar. Síntesis hace referencia a, por ejemplo, sumar, unir y todo lo que tenga que ver con un carácter sumativo. Y ya vemos que en el catabolismo partimos de moléculas sencillas, las sumamos, las unimos y terminamos en el proceso o como producto tenemos moléculas complejas. Entonces, partiendo de aquí, yo puedo identificar cuándo un proceso metabólico es anabólico o catabólico teniendo en cuenta de qué partimos o qué tipo de sustancias o moléculas tenemos al iniciar la reacción y con qué tipo de sustancias o moléculas yo termino esta. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque vamos a analizar dos procesos como es la fotosíntesis y la respiración celular que son anabólicos y catabólicos respectivamente. Por lo tanto, es muy importante identificar cuál de estos procesos es el anabólico y cuál de ellos es el catabólico. Iniciando con la fotosíntesis, dentro de sus características, tenemos que es un proceso anabólico. Esto quiere decir que partimos de sustancias muy pequeñas o sencillas o de compuestos sencillos o moléculas sencillas a moléculas muy grandes o muy complejas. En este caso, la fotosíntesis presenta dos fases. Una lumínica, que obviamente es dependiente de la luz solar, y una fase oscura, que no depende de la luz solar, pero también se puede presentar dado el caso de que haya presencia de luz solar. Tenemos que la función de la fotosíntesis como tal de todo este proceso es transformar materia inorgánica, como por ejemplo sales minerales, agua, en materia orgánica. En este caso, la materia orgánica en la que se va a transformar este tipo de sustancias inorgánicas. En su mayoría la vamos a representar en azúcares sencillos como la glucosa. Y energía lumínica en energía química. Ese es el otro tipo de transformación que vamos a tener en la fotosíntesis. Vamos a pasar de tener energía en forma de luz, que viene a partir del sol o de la luz del sol. Y vamos a finalizar con otro tipo de energía, en este caso energía química, que va a ser utilizable a nivel celular. Y hablamos en este caso de ATP o adenosine trifosfato. Una característica es que se da este proceso en organismos que poseen clorofila, que poseen unas estructuras llamadas cloroplastos, que a su vez poseen clorofila. Y es particular de algas y plantas, entre otros organismos, autótrofos. Se produce oxígeno y glucosa como producto de la transformación de dióxido de carbono, sales minerales y energía solar. La fotosíntesis también se caracteriza porque el proceso se realiza en los cloroplastos. Y el cloroplasto posee pigmentos que son los que le dan ese característico tono verde a las hojas y a la planta, obviamente. Pero hay otras variables de la clorofila que son otros pigmentos que vamos a encontrar también, como la santofila, que da el color amarillento, podremos llamarlo así, algunas hojas y plantas. Y los carotenos, que se encargan de dar un color anaranjado o un poco rojizo, podremos decir. El ingreso de la sustancia se da, el dióxido de carbono y la luz solar, a través de los estomas. Los estomas son otro organelio que vamos a encontrar en las hojas. Y el agua y los minerales van a ingresar al sistema para ser parte de la fotosíntesis a través de la raíz. Aquí tenemos la ecuación química que representa como tal el proceso de fotosíntesis. Tenemos aquí seis moles o seis moléculas de dióxido de carbono, más seis moléculas o seis moles de agua, en presencia de energía solar, que va a actuar en este caso como un catalizador, va a producir glucosa, CCIH12O6, que es uno de los carbohidratos, podemos decirlo así, o uno de los azúcares más sencillos, y seis moléculas o moles de oxígeno. Entonces tenemos aquí como reactivos, los reactivos en química, recordemos que son como los ingredientes de la receta y los productos, obviamente sería ya el resultado final. Entonces miremos que partimos de moléculas sencillas como dióxido de carbono y agua y finalizamos con moléculas más complejas como son, por ejemplo, este carbohidrato de carbonos y oxígeno. Tenemos dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa tiene como finalidad transformar la energía lumínica en energía química. En estos procesos pues son varias fases, varios pasos, pero la finalidad de esto es primero producir oxígeno como producto de desecho, después de la descomposición del agua a partir o gracias a la acción de la luz solar, y la producción de ATP y NADPH2, que van a ser los encargados de actuar como monedas energéticas a nivel celular y que más adelante van a ser necesarias para la transformación del dióxido de carbono en los carbohidratos, que es lo que vamos a terminar teniendo como glucosa. La fase oscura, en este caso, se da en los estromas dentro de los cloroplastos y usa las moléculas generadas que ya vimos anteriormente, el ATP y el NADPH2 para reducir el dióxido de carbono a través de un ciclo que se llama ciclo de Kelvin, que es un proceso bastante larguito, tiene bastantes pasos, pero esos procesos al final nos van a llevar a convertir o son la sumatoria o el resultado de la obtención de glucosa a partir de dióxido de carbono. Y aquí tenemos nuevamente que el oxígeno no es más que un producto de desecho, ya lo vimos en la fase luminosa. Ok, la respiración celular es un proceso, en este caso, catabólico, es decir, que es contrario al proceso de fotosíntesis que vimos anteriormente. La respiración celular como proceso catabólico se caracteriza por empezar entonces en los reactivos con moléculas complejas como la glucosa y en este caso tenemos también oxígeno y finalizar o producir moléculas más sencillas, en este caso dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. La respiración celular se da en tres fases, principalmente la glucólisis, que como su nombre lo indica tenemos pues dos partes en esta palabra, la terminación lisis y el inicio gluco, la terminación lisis hace referencia a rompimiento, degradación, separación y el inicio gluco hace referencia a glucosa. Esto quiere decir que estamos hablando que durante este proceso se van a estar rompiendo enlaces de la glucosa para dar lugar en este caso a la producción de dióxido de carbono. Luego de esto se producen también, aparte del dióxido de carbono que sale como producto de desecho, se producen también unas moléculas llamadas piruvatos. Estos piruvatos ingresan a un ciclo llamado ciclo de Krebs o también conocido como ciclo del ácido cítrico en donde luego de un proceso de adición y separación de electrones, sustancias y demás, se va a producir ATP, dióxido de carbono y NADH, en donde este NADH y este ATP van a movilizarse a una nueva fase llamada fosforilación oxidativa que se da en las cadenas, podemos decirlo así, cadenas de transporte de electrones. Estamos hablando ya ahí de que estamos en la membrana mitocondrial porque recordemos que la respiración celular sean las mitocondrias y es ahí donde se ubican estas sustancias transportadoras, colocan los electrones que traen del ciclo de Krebs y se forma, entonces en este caso gracias a la adición de protones o de H+, se forma agua y ATP, que es el que van a utilizar las células como energía química. Aquí tenemos nuestra primera pregunta tipo ICFES, vamos a analizar qué hace referencia a este tema, dice el anabolismo es una forma de tabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples, eso ya lo vi, por el contrario el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía, el siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración en plantas, encontramos ya acá detallada la ecuación química correspondiente al proceso de fotosíntesis y el de respiración celular. Con base en la anterior información se puede afirmar que A, la fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja, B, la fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar, C, la respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP y D, la respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como dióxido de carbono y agua. Entonces para este ejercicio yo quise resaltar las partes de esta pregunta. En color naranja vamos a tener el contexto general del enunciado, esto nos ayuda a ubicarnos y a tener una visión general de lo que nos van a preguntar y en este proceso resalté lo que son los conceptos que nos preguntan luego y que son de hecho la tendencia dentro de las opciones de respuesta y son el anabolismo y el catabolismo, son los dos factores que nos habla el enunciado en este contexto general. Aquí resalté unas palabras clave y es que aquí nos dice que el anabolismo requiere energía y da como resultado moléculas complejas y por el contrario el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y aquí produce energía. Entonces si nosotros analizamos desde el punto de vista visual así como es el abuelo de pájaro vamos a ubicar en cuál de estas dos ecuaciones estos dos tipos de reacciones donde hay implementación de energía y donde hay producciones de energía. Entonces encontramos que en la fotosíntesis la luz solar que es un tipo de energía en este caso energía lumínica está en el lado de los reactivos es decir de los podemos decir así como los ingredientes de la receta de la fotosíntesis mientras que la respiración yo miro la ecuación hay tengo energía química en forma de ATP en el lado de los productos entonces en la fotosíntesis se necesita energía porque está antes de la flecha y en la respiración se produce energía porque está después de la fe de la flecha es un producto entonces sólo teniendo en cuenta la información que me da la ecuación química o el gráfico que me colocan acá y la explicación del contexto general que me da el enunciado voy a encontrar la respuesta a esta a esta pregunta entonces también quise resaltar aquí que dice el siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis respiración en plantas ya aquí estoy resaltando específicamente lo que vamos a trabajar en esta pregunta esto de acá adelante es un contexto general se puede aplicar a cualquier tipo de fenómenos o problemáticas pero ya aquí después de este punto estoy aterrizando en el problema que voy a tratar en esta en esta pregunta y esto que tenemos acá en gris sería lo que me están preguntando lo que me están solicitando y aquí me dicen una afirmación con base a la información que me dieron anteriormente entonces teniendo en cuenta esto aquí tengo las opciones de respuesta a la fotosíntesis un proceso anabólico entonces yo miro aquí dice que el anabolismo requiere energía y aquí en los reactivos yo tengo energía lumínica es decir que si es cierto necesito energía y acá luego dice porque produce glucosa como molécula compleja listo tengo acá la glucosa como producto y si es una molécula compleja analizó la opción b dice la fotosíntesis un proceso catabólico y yo miro catabolismo produce energía eso significaría que aquí en el lado de los productos debería haber energía y no la hay por lo tanto puedo descartar la opción b que me habla de que es un proceso catabólico luego me habla de la respiración en la opción c anabólico me voy a la ecuación de la respiración y miro si es anabólico debería tener en los reactivos energía y no tenemos energía por lo tanto las descartamos de una y la última dice la respiración es un proceso catabólico en el caso del catabolismo se produce energía eso es correcto porque produce moléculas complejas como dióxido de carbono y agua miren que acá tenemos que la mitad de la opción de respuestas adecuadas afirmativa es correcta pero la otra mitad es incorrecta porque las moléculas de dióxido de carbono y agua son consideradas moléculas simples no moléculas complejas en este caso la molécula compleja de la que hablamos en la molécula de glucosa que es un carbohidrato de ser carbón entonces luego de esto podemos deducir o llegar a la conclusión de que la respuesta sería la opción a la fotosíntesis un proceso anabólico que produce glucosa como molécula compleja y esa sería la respuesta a esta pregunta que hemos visto con respecto a los procesos de fotosíntesis y respiración